Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en este nuevo videotutorial vamos a hablar de cómo hacer los redobles. Algo que se utiliza mucho en la música actual, tanto a nivel de reggaetón como a nivel de pop latino, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver cómo hacer diferentes fills, ¿vale? Diferentes redobles, fills, repiques... No sé cómo se dice en cada país, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son un poco los nombres que se refieren a este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Los redobles se utilizan sobre todo al final de cada cuatro compases o de cada ocho compases. Es un poco lo que le dice a cada uno cuando va a cambiar la canción de, por ejemplo, la intro a la estrofa o de la estrofa al estribillo. Son esos compás que hay antes del cambio o ese medio compás que hay antes del cambio que lo que hace que te dé la sensación de que va a entrar algo diferente, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho aquí ha sido colocar unos loops, ¿vale? Aquí, como podéis ver, unos loops de percusión, de una base de percusión de una librería mía que tengo a la venta. ¿De acuerdo? Pues estos son una serie de redobles que he hecho, ¿vale? He hecho tres diferentes. Vamos a ver cómo los he puesto. Vamos a ello. Pues este primer redoble, lo que he utilizado, ha sido básicamente unos cuatro elementos o así, y he usado lo siguiente. Este de aquí, que es una percusión también de mi librería. Luego he utilizado este, que viene a ser como una especie de tambora. He utilizado también este de aquí. Una percusión que es como un slab. Este de aquí. Que me parece como otro tipo de tambora. Y por último, este bongo. Entonces, la disposición que he utilizado es, poniendo el playlist en un cuarto de beat, ¿de acuerdo? He colocado en esta posición, he colocado la bandereta esta, ¿veis? En el 1 y en el 2, y luego en el 1 y en el 3. Aquí he colocado esta tambora en el segundo golpe de aquí, y luego en este golpe la he dejado sola. ¿De acuerdo? Como veis, las posiciones que se ocupan es tanto la primera como la segunda. Aquí la cuarta, y aquí la primera, la segunda y la tercera. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, lo que hacemos es que la percusión que utilizamos para los redobles vayan también a tiempo con el loop de percusión que tenemos hecho. Es decir, con el ritmo que marca el reggaetón. De esta forma, si colocamos los sonidos de esta manera, veremos que queda bien con la métrica del reggaetón y que no sale a otros estilos distintos ni se asemeja a otros estilos. Sino que es algo que va con la métrica de la base que marca el reggaetón y es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando queramos crear nuestros redobles. Como veis, la siguiente percusión la he colocado debajo del primer golpe. En este de aquí, acompañando al shaker, a la bandereta, y en este también acompañando al shaker. Luego por último, este de aquí, lo he colocado también acompañando al primer golpe. Este lo he colocado solo en el cuarto. Y por último, hemos colocado este bongo en el número 3. ¿Veis? 1, 2, 3 y 4. Pues en el último beat de 4 lo he colocado en el tercero. Entonces tendremos lo siguiente. Perfecto. Ahora vamos al siguiente redoble. Esto es lo que he hecho. Luego en el redoble de este de aquí, lo que he hecho ha sido colocar justamente la rejilla en un medio de step, justo aquí, y he colocado estas notas. 1, 2, 3. Justo en el do. Lo que he hecho aquí es colocarlo justo en un cuarto de step para que sea más pequeño. Y he utilizado el velocity para hacerlo de esta manera escalonada. De tal forma que si yo lo pusiera, por ejemplo, así, no sonaría como debe. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Suena como muy que se atraganta, ¿verdad? Que se va pisando. Pero si lo pongo con un volumen bajo de menos a más, como es este caso, va a ser la diferencia. Y esto unido a lo que he utilizado aquí, la misma bandereta de antes, para apoyar el snare y darle también un toquecillo así más agudo. Luego lo que he hecho en la segunda parte del redoble es, a la parte de aquí, lo he puesto a un tercio de beat, justo aquí. He colocado esta nota justo en el tercio de beat. Aquí, aquí, aquí y aquí. Para quedar esta sensación. Y esto, si lo unimos con el último golpe del snare, ¿de acuerdo? Como veis, es el último golpe del snare, del loop. Nos quedará lo siguiente. Perfecto. Y por último, uno de los redobles que se utilizan también mucho últimamente en la música del reggaetón actual y también en el pop latino, son una especie de redobles que se usan con foley, ¿de acuerdo? Para los que no sabéis lo que es el foley, el foley es lo que viene siendo los elementos que se graban de la vida cotidiana, es decir, abrir una lata de refresco, grabar como una persona muerde una zanahoria, grabar las pisadas en el suelo, ese tipo de cosas que se graban, que suelen utilizarse sobre todo para las películas y demás, pues esos sonidos que, o cuando se enciende un mechero, ese tipo de sonidos los grabamos y los utilizamos para las canciones. En este caso, lo que he hecho ha sido coger esto de aquí, que ya vais a ver lo que es, ¿ves? Pone foley, es deck of cards, es como un mazo de cartas, ¿no? Luego hemos escogido esto que vendría a ser como un mechero, cuando se enciende un mechero. Hemos utilizado un snap, que viene a ser como esto de aquí, como un chasquido. Y luego hemos utilizado esta percusión, bueno, percusión, un hat. ¿De acuerdo? Y todo junto suena así. Esto, por ejemplo, en los últimos temas, tanto de Sebastián Yatra, de J Balvin, etc., se ha utilizado bastante, y se está utilizando bastante. Como veis, la mecánica es muy sencilla. Hemos utilizado esto de las cartas para crear una especie de reverse. Y justo con esto, hemos puesto aquí, en la posición 1 y en la 2, hemos colocado el mechero. En la segunda parte, hemos reforzado con el hat. Y el snap lo hemos puesto al final. Si tuviéramos un snap más seco, ¿vale? Que aquí parece que tiene como un poco de reverb. Vamos a escucharlo. Si no tuviese esta reverb y fuese mucho más seco, lo ideal sería colocarle una reverb encima para que tuviese una atmósfera mucho mejor. ¿De acuerdo? Y todo junto sonaría de la siguiente manera. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que el tema de los redobles es algo súper importante en la música y, sobre todo, últimamente más en el reggaetón. Así que, si queréis que suba una librería de redobles de forma gratuita, dadle like al vídeo, ¿vale? Y si consigues subir a los 30 likes, entonces subiré la librería en descarga gratuita. Suscribiros al canal y dadle a la campanita porque si no, no os llegan las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!